Tener verdaderos amigos es importante en nuestra vida. Nos acompañan, nos escuchan y sacan lo mejor de nosotros. Sin duda, es imprescindible aprender a valorarlos y mantenerlos a nuestro lado. Pero ten cuidado, muchas personas se acercarán a ti fingiendo ser tus amigos, pero tendrán motivaciones ajenas a la amistad, solo impulsados por el interés. Debes aprender a identificarlos, esto te puede dar una pista. Un verdadero amigo te sube la autoestima, te habla de tus mejores cualidades, cuando tú solo ves lo peor de ti. En los peores momentos buscarán levantar tu autoestima, querrá hacerte sentir mejor. Un verdadero amigo te apoyará, sin importar que no esté de acuerdo contigo, él te apoyará en el camino que tomes, siempre tendrá buenos deseos para ti. Un verdadero amigo siempre te escucha, te prestará atención, aunque lo que tengas que decir no sea positivo o divertido. Un verdadero amigo podrá pasar horas hablando contigo, y cuando no le interese la conversación, sabrá cambiar de tema sin causar una discusión. Un verdadero amigo te sientes cómodo, con él no necesitas fingir ser alguien que no eres. Puedes ser tú mismo sin temor a no impresionarle. Con un verdadero amigo puedes hablar con total libertad. Un verdadero amigo tiene tiempo para ti, no ponen excusas para verte, si dispone de tiempo para quedar contigo, lo hará, ya que le agrada pasar tiempo contigo. Un verdadero amigo te dice la verdad, de la manera más gentil. No te dirá solo lo que quieras escuchar, porque eso puede dañar la amistad. La sinceridad es muy importante. Un verdadero amigo te respeta. No se aprovechará de la confianza para hablar mal de ti. Respetará tu tiempo, tus ideas, tu apariencia, y cualquier otra cualidad tuya. Un verdadero amigo te perdona. El rencor no es bueno para nadie. Y un amigo verdadero sabe que eres humano, y que cometes errores. Así que si demuestras que estás arrepentido, él no encontrará difícil perdonarte. Y por último, un verdadero amigo te hace mejor persona. La amistad es importante para el crecimiento personal. Si alguien no aporta nada positivo a tu desarrollo, no puede considerarse tu amigo. Con estas cualidades, puedes identificar a un verdadero amigo. Ten en cuenta que una amistad es recíproca. Así que tú también debes cumplir con todos los requisitos. Gracias por ver este video.